El lanzamiento de Colombia Científica tiene muchas virtudes, pero yo quiero llamar la atención sobre dos. La primera, la capacidad de articulación interinstitucional. Ministerio de Educación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colciencias, ICTEX, en una alianza sin precedentes, demostrando que podemos sumar y multiplicar. Y lo segundo, es que Colombia Científica va a permitir el encuentro entre la academia y el sector productivo, acompañado de universidades internacionales, de universidades acreditadas y no acreditadas, de alianzas internacionales y de banca multilateral. Pero sobre todo nos va a permitir crear diálogo entre la academia y el sector productivo. Dos grandes apuestas, dos grandes ventajas de Colombia Científica.